Partido de que tu equipo ha ganado 2 a 1 Estamos aquí, ha visto Ahí está, en directo Viva el radio Con puntos gismáticos regresando a casa de una de las octanas martelitas en Arbuena Con el equipo líder ¿Ahora qué, mister? Pues nada, me alegro mucho por ellos Al final es una gozada poder jugar con tanta gente en el campo y verles disfrutar Al final el objetivo nuestro es hacer a la gente pasárselo bien Estoy muy contento por ellos ¿Tú has disfrutado hoy? Pues la verdad que sí No sé, tengo ese punto, esa capacidad de astrar en determinados momentos y sí que disfruto en el banquillo, la verdad Tiene ratos mejores y peores Está claro, pero verdaderamente bueno, lo pasamos bien El empate antes del descanso ¿Ya han aparecido los fantasmas en la cabeza o sigue teniendo ofrecida a este equipo que lo está convenciendo a puerta de resultados? Bueno, era algo que podía pasar y desde mi punto de vista justo la primera parte ha sido igualadísima y ellos la merecían marcar antes Entonces al final es lo mismo que pasa en en la tarde en Marlejos que te empatan y te sienta mal porque es el último minuto pero era justo que ya no había marcado antes incluso en los primeros 10 minutos han tenido dos ocasiones que ha salido a Pablo que es el final del puesto que delante con el juego al final Bueno, sienta mal pero hay que tener la madurez para saber aceptar los malos momentos porque al final es imposible en accederlos El equipo ha sabido sobreponerse a esos momentos esas ocasiones del Badajoz ese gol justo antes del descanso un poco por todo ello y también por resultados ¿Tienes la sensación de que el equipo llega en el mejor momento al tramo decisivo? Bueno, a ver a nivel psicológico sí desde luego porque sumar de la edición y las seguidas en este campeonato es casi una quimera entonces estamos muy bien en ese sentido pero sabemos que igual que la puedes ganar la puedes perder con lo cual al final hay que tener los pies en el suelo y estabilidad sobre todo emocional porque bueno, vivimos bien en esa zona media donde llevamos un par de años y ni en las buenas subirnos demasiado ni en las malas hacer dramas ya sabéis entonces al final pues se trata de eso de intentar consolidar que los chicos disfruten en el campo lo máximo posible e incluso cuando se pasa mal porque la primera parte ellos han estado muy bien y nos han aportado muchísimo muchísimo nos ha costado hemos tenido muchas imprecisiones y al final los resultados en empate de descanso Un día para anotar en la agenda un día histórico para las agobianas se han dado muchas circunstancias desde la una y media ese cambio de denominación de la plaza esa paella popular con el día de las peñas que lo hemos disfrutado más de 400 personas 1800 aquí en el campo ganar de esta manera hemos metido el penalti entre todos y encima líderes yo no sé si se puede pedir algo más bueno el día está guay sí es mucho más importante entre comillas lo de la plaza obviamente eso tiene una trascendencia a nivel de club enorme en una ciudad como Segovia y luego bueno pues en el presente lo temporal lo que tú dices es un momento de celebración y bueno al final hay que saber celebrar también o sea son momentos para que la gente se ilusione para que la gente esté contenta y bueno pues presumir de ser la gimnástica y en ese sentido pues sí que nos sentimos orgullosos ganar a Badajoz ahí en su campo y ganarles aquí les ha hecho bastante daño y además al míster ahí que había calentado en rueda de prensa el partido lo hemos escuchado también en rueda de prensa tampoco ha retificado mucho bueno no sé lo que dice su entrenador ni me importa si te digo la verdad lo que sí que sé es que tienen un equipazo y que es una pena que defiendan yo me encantaría que pudiera seguir en la categoría porque al final son un equipo de muchísimo nivel y bueno imagino que la logran todo negro pero si sacan los cuatro partidos que capacidad tienen sin ninguna duda se salvan el equipo depende de sí mismo a la verbo le da un poco de miedo que ese vértigo psicológicamente al equipo le pese la responsabilidad va a ser un trabajo a desarrollar o eso no me da no es que no me dé miedo es que estoy seguro que no va a pasar si no ganamos será porque el rival tiene más acción pero porque los jugadores tengan presión o una situación de estrés emocional superior a la de siempre para los tres el deenda y un poco en ese sentido para estas jornadas en las que por ejemplo lo hemos visto a la Józ que prácticamente el partido era de vida o muerte ¿tiene ahora ya más peso el apartado emocional el saber jugar los muchísimos mini partidos que hay dentro de cada partido que incluso el puro apartado planteamiento futbolístico táctico o todavía pesa más la calidad y la experiencia de los jugadores yo creo que llegados a este punto donde hay tal presión donde te puedes jugar los objetivos de una temporada de lo que te dices es cierto al final la cabeza manda si te das cuenta al final del partido donde ellos estaban volcados al final si no lo hubiéramos tenido la tranquilidad nos habíamos presentado delante de su portero en un par de casinos o tres pero es muy difícil controlar esos momentos lo que hay que hacer es ir de lo fácil a lo más difícil y sobre todo asegurar que tu portería esté a cero en este caso en la segunda parte y poder ganar el partido pero sí que es cierto que la cabeza manda tiene mucho astraya en la cara con ese golpazo muy grave tiene que dar algún punto alguna grapa pero la verdad es que no lo he preguntado siquiera es que podría seguir jugando que era algo que en ese momento necesitábamos y bueno no es nada grave ¿qué ambiente había en el vestuario cuando has dado? bueno llegó primero cuando han enterado los jugadores pues normal la verdad es que ya digo no es una cosa mía a lo mejor un poco también pero huimos de las euforias puntuales es que esto de las fotos y las celebraciones y tal no es lo nuestro lo nuestro es intentar buscar un objetivo de temporada y bueno en ello estamos ¿sabías que iba a llegar tarde o temprano ser líderes del grupo? no 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 con los demás sí pues me alegro por los demás pero vamos ya sigo insistiendo que no es nuestra guerra nuestra guerra es competir cada domingo lo mejor que podamos y a eso vamos a ir en el Montijo el Montijo descendido puede ser ahí un rival que pese a estar descendido va a dar la guerra que tiene que dar ¿no? sin ninguna duda tienen sus campos muy peligrosos se lo podrían matar a la Talaver le merecieron ganar hoy han perdido 2-1 en Cáceres cuando todo el mundo pensaba que era un partido fácil para Cáceres no lo he visto obviamente pero de fácil seguro que nada es un equipo con orgullo y con dignidad y esos equipos le han dado la posición al Talaver van a seguir intentando ganarte y vamos es un partido fácil nada quería preguntarte por Dani Segovia primero no sé si te ha gustado el hecho de que se haya saltado un poco en orden para lanzar los penaltis porque creo que son ferviolente y pierdo bien los asignados o teniendo en cuenta la particularidad de lo que significa Dani Segovia para este equipo incluso lo celebras que haya tenido esos galones para marcar un gol que puede ser decisivo no, no el orden es ese tira a Dani primero sí, sí el primero no es ferviolente primero estando en campo es Dani Segovia siempre es un tío no tiene una certeza tiene una certeza cuando el golpe hace metro brutal y lo ha hecho toda su vida es así lo único que el balón le coge a Fer porque al final ya sabe lo que es si deben coger el balón los rivales van a intentar pues tiene mucha experiencia en ese tipo de cosas si recordas a Nadar me lo coge Godíaz en el final tira Fer bueno son jugadores muy experimentados que manejan esa situación bastante bien pero creo que tiene que tirar el Dani le hemos metido entre todos el penalti ¿has mirado justo a Dani según lo lanzaban? pues me he acordado de que el portero hizo un parado en a Klaus en Cáceres salvaje a la derecha si le tira ahí pues igual va al puerto otra vez pero es que ese movimiento de amago y esa sangre fría a la hora de poder mirar al portero donde va van a pegar es que yo que tiraba los penaltis me trapezo seguro y este lo tiene muy automatizado y lo ha hecho siempre muy bien entonces al final pues bueno estaba tranquilo pero vamos si hubiera fallado pues hubiera intentado meter el segundo de otra manera y ya está porque es un penalti muchas gracias la rueda de prensa del término gracias a todos